Mientras los bomberos intentan controlar un incendio forestal en Cotacundinamarca, los habitantes del vecino Tavio temen que en su territorio se produzca una tragedia aún mayor. Iván Serrano. Silvia, al otro lado de la montaña del incendio, un particular dejó secándose el producto de su tala del bosque nativo, al lado de un manantial que abastece a 200 familias y al que la CAR había protegido. Mil millones de pesos van invertidos en los operativos para apagar las llamas de este incendio forestal en Cotacundinamarca, que lleva tres días y ha logrado ser controlado en un 70%. Sin embargo, en Tavio, población vecina, sus habitantes temen por una situación igual. Propietarios de este predio, en la vereda Minas de Pozo Hondo, talaron este bosque nativo y no recogieron el material vegetal. La hojarasca, las altas temperaturas, los vientos y vidrios son la mezcla perfecta para desatar una nueva emergencia. Con este verano que estamos, en cualquier momento esto puede haber un incendio. La cual tiene un agravante. La tala se hizo a tan solo 30 metros de distancia de este manantial, el cual beneficia con sus aguas a cerca de 200 familias de la localidad. Yo creo que eso no vale nada, no tiene precio. Es un recurso que en la vida nadie... es sagrado. Además, los pobladores están desconcertados porque la actual administración aprobó la construcción de una vivienda en el predio Talado, donde está el manantial, a pesar de que una resolución de la pasada alcaldía la había negado, acatando una orden de la CAR. Es necesario que la oficina de planeación tenga en cuenta que el área donde se pretende realizar el loteo es una zona que amerita protección ambiental, toda vez que se localiza una cedera de agua del cual se abastecen habitantes del sector. El alcalde de Tavio aseguró que su administración otorgó la licencia por un cambio en la norma. Que fue expedida en junio, en donde ya permite la construcción de la vivienda del propietario. Los propietarios del terreno hicieron además una vía en medio del bosque nativo de unos 4 metros de longitud y 1.000 metros de profundidad. Los vecinos creen que si se presenta un incendio forestal, se abrirían paso a las licencias para construir viviendas de lujo. Si se prende una candela o alguna cosa, pues mucho mejor, pues ya luego urbanizar y vender esos lotes. Ese es el propósito que ellos tienen, es urbanizar ese sector del asedero del agua. La CAR ya está analizando la situación y se espera que en los próximos días se pronuncie sobre este daño ambiental que tiene tan preocupados a los habitantes de Tavio.